Vamos a hacer de que acá hay en la Nutella una como un cuchillo para hacer, para quitarle la cosa del plástico. Vamos a ver. A cortar. Ahora vamos a cortar. Llego las tijeras. Y sí, primero tenemos el plástico. Es nuevo. ¿No rasgué bien o qué? La capa, la primera capa. ¿Qué decían? No. ¿No? Muy difícil. Ah, ok. Aquí tengo a mi sustante. Está comiendo. ¿Qué creen? No. No era real. No hay nada adentro. Ya como ya estaba sorprendido cuando vi las capas, las abrí. Ya estaba como, uy, ya. Por fin. Vamos a verlo, el secreto. Si era verdad. Ah, lo voy a arreglar. Por si hay dudas. Oh, bueno, ya paro de rasgar. Estamos a oscuras. ¿Qué creen? Tengo unas luces LED. Si lo hago así, va a empezar a subir. No mucho, ¿no? No. Ah, no, sí. No, ¿qué está pasando? No. Ah, sí, lo debo de hacerlo otra vez para que pase. No, es que sí me gustó y me lo compré. Listo. Pero cuando lo hago así, otra vez así. Bye. Hasta las dudas. Come. Esa es la que mi mamá dijo. Si queremos ir, sí. Es un concert. Wait. Sí. Yo sí. Alia, wait, wait, wait. Let's finish the video. Libre de acá. Yeah. Come on. Ok, buena. Ok, seguimos. Ok, no. Vamos para yo. Ay. No, manches. No, manches. No lo pausé. Bueno, ya va. Bye.